El video del tema Despacito, interpretado por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi al lado de Daddy Yankee, de nueva cuenta. La historia rompió récord, esta vez por ser el primer clip en la historia de YouTube en alcanzar 6.000 millones de visualizaciones. YouTube Music posteó en su cuenta de Twitter un fragmento del material videográfico en el que realiza el anuncio. Mientras que en la publicación arrobó a los dos intérpretes a quienes felicitó por seguir haciendo historia y llegar a los 6 billones. Despacito es actualmente el video más visto de YouTube, al cual le sigue Ed Sheeran, con el tema Sapp of You, que cuenta con 4.090 millones de visitas, y See You Again, de Wiz Khalifa, con Charlie Puzz con 4.020 millones de visitas. Marina de Tavira y la melancolía de un largo viaje, que llega a su final video de Fonsi, lanzado el 12 de enero de 2017, en su apogeo llegó a. Tener hasta 25,7 millones de visitas en un solo día, y todavía mantiene un promedio de 2,8 millones de visualizaciones. Por día en lo que va de este año, Despacito fue el primer clip en la historia de YouTube que alcanzó primero 3.000 millones hasta llegar a los 5.000 millones de visitas. Y aunque en abril de 2018, fue borrado por un hacker, el video volvió a la plataforma manteniendo su récord, échame la culpa, también de Fonsi, lanzado. En 2017, fue el quinto video que más rápido obtuvo 1.000 millones de reproducciones y actualmente cuenta con 1.700 millones, mientras que en 2018, el cantante estuvo entre los 20 artistas más visualizados en el sitio de internet. ¡Gracias!